Fomentar prácticas medioambiental y energéticamente más sostenibles en la industria es uno de los principales objetivos del aula CEMEX Sostenibilidad, creada por la empresa CEMEX y la Universidad Politécnica de Valencia. El aula se gestionará desde la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y el Instituto Mixto Universitario de Tecnología Química. Compartir un poco conocimientos, tecnologías, investigación y desarrollo es primordial. Y estamos hablando de que hoy las cementeras están al altísimo nivel en cuanto a tecnología. Estamos avanzando, año a año salen productos nuevos. Entonces el hecho de que la universidad conozca también ese tipo de desarrollos y haga participar a los alumnos en eso es primordial. A través del aula CEMEX Sostenibilidad se ofrecerán conferencias y talleres, se convocarán becas pre y postdoctorales y se promocionarán prácticas en empresa. La primera acción será convocar unos premios a proyectos de fin de carrera. Dar unos premios a trabajos fin de grado o proyectos fin de carrera y a trabajos fin de máster relacionados con sostenibilidad. Esta, digamos, la idea del aula es fomentar todo aquello que tiene que ver con la sostenibilidad. Entonces, en un campo muy abierto, es decir, sostenibilidad puedes encontrar en arquitectura, puedes encontrar en bellas artes, puedes encontrar en alimentación, en ingeniería. Pues todos esos proyectos, intentar hacer una selección de los tres mejores, pues dando unos premios, digamos, importantes, tanto a trabajos fin de grado como otros tres premios a trabajos fin de máster. La empresa CEMEX aportará 15.000 euros en un año para la realización de las diversas actividades del aula. ¡Gracias!